ya voy a explicar acá cómo funciona este gráfico con respecto para poder hacer el ejercicio en este caso este gráfico en qué se basa acá tenemos en este sector todo el torque acá todo lo que tiene relación con el torque y acá con el porcentaje de resbalamiento cuál va a ser el porcentaje de resbalamiento que vamos a tener el porcentaje de resbalamiento es cuánta diferencia de revoluciones tenemos entre la bomba y la turbina en este caso cuando nosotros tenemos el motor andando el pedal de freno pisado y la palanca selectora en drive vamos a tener un 100% de resbalamiento o sea quiere decir que en ese momento es cuando tenemos el mayor aumento del torque una vez que nosotros soltamos el pedal del freno este torque empieza en descenso y también con el porcentaje de resbalamiento empieza a descender aquí pasamos de una fase de baja a una fase ya de acoplamiento que es lo que ocurre en este punto cada vez cuando ya ya nosotros tenemos mayor aceleración el porcentaje de resbalamiento cada vez viene siendo menor pero llega un punto aquí que ese punto llega a ser 1 en este caso este es como si fuera una relación 1 es a 1 pero qué pasa después de cierto punto por ejemplo esto está hecho al 30 por ciento puede ser un poco más un poco menos o depende de ahí de los diferentes vehículos pero aquí al 30 por ciento hay un descenso o sea qué es lo que pasa acá en ese descenso estaríamos trabajando de una forma incorrecta en nuestra transmisión aquí me refiero de una forma incorrecta que en este punto acá por ejemplo en 20 por ciento estaríamos trabajando ineficaz es como si el embrague mecánico estuviera patinando entonces qué es lo que hicieron en este punto para poder mejorar eso se activa el sistema local que es lo que va a hacer el sistema local va a llegar acá y vamos a tener siempre una relación 1 a 1 en alta o sea en bajas rpm cuando actúa lo que es el estator o sea cuando se encuentra detenido nuestro estator y redirecciona el fluido tenemos un gran aumento del torque pero una vez que vamos avanzando recuerden que en este punto ya en altas revoluciones nuestro convertidor de torque trabaja de la misma forma que el embrague hidráulico y el estator se encuentra en movimiento pero cuando yo ya supera cierto porcentaje de resbalamiento en este caso estamos hablando de un 30 por ciento cuando ya es menos a 30 por ciento se tiene que activar el local y esto este este descenso lo detecta nuestra unidad de control y hace que se active el local para quedar siempre uno es a uno y hacer eficiente en este punto de pérdida nuestro convertidor de torque ya eso con respecto acá al gráfico como se hace el ejercicio dice un vehículo con transmisión automática un vehículo con transmisión automática se encuentra con su motor a 4300 rpm y el eje de entrada de la caja 1290 rpm el torque entregado por el motor a ese régimen de revoluciones es 150 newton metro cuál es el torque de entrada a la caja esa es la pregunta y que basarse en el gráfico cuál es el porcentaje de resbalamiento en qué fase se encuentra el convertidor entonces nosotros tenemos esta fórmula que de porcentaje de resbalamiento dice que 100 que en este caso es siempre fijo 1 menos nt dividido en nb nt es número de revoluciones de la bomba con esta fórmula podemos saber en qué fase se encuentra o sea cuánto va a ser nuestro porcentaje de resbalamiento si nosotros sabemos el porcentaje de resbalamiento sabemos en qué punto nos encontramos en el gráfico si nos encontramos en 20 por ciento en 80 o en 90 por ciento ya si nos encontramos acá estaríamos en una fase de acoplamiento y acá en una fase de baja el estator se encuentra fijo el estator se encuentra en movimiento y dependiendo de qué punto estaríamos acá si es que estaría en lo que ha aplicado o no ya eso sería entonces cómo sabemos por ejemplo cuáles son el número de revoluciones de la bomba o el número de las revoluciones de la turbina eso es importante cuando hablamos de la bomba estamos hablando siempre de lo que es el motor entonces qué número de revoluciones estaríamos acá su motor a 4300 rpm en este caso la bomba siempre es motor turbina la revolución de la turbina estamos hablando del eje de entrada entonces acá sería el eje de entrada la caja 1290 revoluciones como sería la división sería 1290 dividido en 4300 se hace la división uno menos la división y se multiplica por 100 este resultado me va a dar el porcentaje de resbalamiento ya que sería acá el torque de entrada la caja cómo se tiene que hacer una vez que nosotros tengamos este porcentaje de resbalamiento tenemos que pasar a esta fórmula acá tt que es torque de turbina y tv que es torque de bomba la pregunta cuál es el torque de entrada a la caja me están preguntando acá el torque de la turbina porque la turbina está unida a nuestro eje de entrada entonces qué es lo que hay que hacer despejar la fórmula torque de la bomba lo tenemos que sería el torque del motor el torque entregado por el motor a ese régimen es 150 newton metro esa incógnita la tenemos 150 newton metro la u que es la diferencia acá de torque también la tenemos cómo la vamos a encontrar esta u la encontramos a través del porcentaje de resbalamiento por ejemplo si nos da un 60% de resbalamiento el ejercicio tenemos que desplazar una línea chocamos acá con esta curva y nos desplazamos hacia el costado ahí aproximadamente sería 1,8 nuestra u no tiene unidad porque es adimensional ya entonces sería 1,8 si nos da 30 sería 1 si nos da 20 ya estamos hablando de un porcentaje 0,8 0,9 ahí hay que ahí hay que interpretarlo de buena forma dependiendo ahí la regla que tenga entonces con este con este porcentaje de resbalamiento obtendríamos este u de acá tenemos este u tenemos el torque de la bomba que recuerden que es el mismo del motor que sería 150 como está dividiendo pasaría multiplicando y ahí me daría el torque de la turbina que en este caso sería el torque de entrada a la caja tendríamos la respuesta con esta el porcentaje de resbalamiento acá y en qué fase se encuentra el convertidor eso nos va a indicar el mismo porcentaje de resbalamiento en donde nos encontramos si nos encontramos en una fase de baja o una fase de acoplamiento